Hola, bienvenidos a mi canal una vez más. Estoy muy contenta de que estés aquí. En este día les voy a enseñar cómo añadir la extensión de List Perfectly a su computadora, a Chrome. Como muchos me han preguntado, Marge, ¿puedo usar List Perfectly desde mi teléfono? Sí lo puedes usar, tiene su versión móvil, pero solo puedes ver cierta información sobre tus listados y ciertas cositas que List Perfectly ofrece desde tu teléfono. No se puede usar el cross-listing desde el teléfono. ¿Por qué? No es algo que List Perfectly no pueda hacer, sino que es una tecnología que simplemente no existe. Nuestros teléfonos, la memoria de ellos y cómo corre es muy pequeña para poder correr tanta información que conlleva hacer los listados, cruzar los listados, etc. Solamente una computadora tiene ese poder de inteligencia y de rapidez para poder hacerlo. Así que tenemos que instalar una extensión en nuestra computadora. Les muestro. Vamos a pasar acá. Este es el sitio web de List Perfectly. Tú lo puedes usar igual como puedes usarlo en el móvil sin tener ninguna extensión. Vamos a hacer login. Y ahí tengo mi cuenta. Yo ya me inscribí a List Perfectly. Ahí está. Pero, ¿qué pasa cuando voy, por ejemplo, a eBay? Ok, ahí estoy ya en login en mi eBay. Ven que no me sale nada de List Perfectly. Tal vez tú ya te inscribiste a List Perfectly y dices, Marge, yo cuando vi tus videos, tú eBay se miraba así. Con la bolita aquí de List Perfectly, todo bien, pero el mío se ve así. No salen las bolitas. Bueno, significa que ya estás inscrita a List Perfectly, pero no has bajado la extensión a tu browser, a tu computadora. Ahora, List Perfectly lo ha hecho muy fácil cuando nosotros compramos nuestro primer mes de List Perfectly. Si es que te quieres inscribir, asegúrate que uses el código de MargeCadena para recibir un 30% de descuento tu primer mes. Acá está el enlace en la descripción. Bueno, ¿qué pasa? Cuando tú compras tu primer mes, List Perfectly te lleva a que tú bajes la extensión, la instales, mientras estás en el proceso. Ellos lo han hecho muy fácil. Pero, ¿qué pasa? Tal vez cambiaste de computadora, tal vez quieres hacer login en otra computadora o cuando estabas en el proceso de hacer el, cuando te activaste en List Perfectly, cerraste sin querer tu computadora y ahora no sabes cómo hacerlo. Cualquier situación que te haya pasado y no tengas la extensión acá en tu computadora, esto es lo que tienes que hacer. No te sale nada aquí. Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a List Perfectly. Vas a hacer clic aquí donde dice Software. Le haces clic. Aquí vas a ver, vas a hacer clic en la versión activa al corriente ahorita. Y aquí te va a preguntar, ¿qué browser estás usando? Ahora, tú vas a decir, ¿qué es eso del browser? Bueno, puedes estar usando, cuando abres tu internet en tu computadora, ¿a cuál estás haciendo clic? ¿Se ve así o se ve así? Si estás usando un browser, cuando tú le haces clic al internet, prendes tu compu y luego le haces clic al internet, ¿cómo se ve ese icon? ¿Se ve diferente a estos? Entonces, tienes que bajar un browser. Si ya, si tienes hijos teenagers, llámales ahorita y vas a ver que ellos van a saber perfecto de lo que estoy hablando. Si estás usando un browser que no es ni Chrome ni Edge, tienes que usar uno de estos. Si tú ves este icono en tu computadora, hazle clic a ese. De ahí tienes que estar haciendo toda esta información. Muy bien, yo estoy usando Chrome, así que lo vas a escoger. Vas a ir hasta abajo. Vas a hacer OK. Vas a hacer clic aquí. Porque estamos hablando de que tú no tienes List Perfectly en tu computadora. Estos pasos de aquí es que lo tienes, lo quieres desactivar y volverlo a activar. En este caso estamos diciendo, no lo tienes, List Perfectly, la extensión no la tienes, así que no vamos a seguir esos pasos. Estos pasos sí los deben de seguir si es que necesitan actualizar la extensión. Recordemos que en las plataformas de ventas hay cambios muy, muy seguidos, así que List Perfectly constantemente está actualizando esos cambios en su extensión. Así que si algo no les está funcionando bien, sigan estos pasos, borren su extensión y vuélvanla a instalar. Vas a hacer clic aquí y vas a hacerle clic aquí. Download current version, aquí. Vamos a darle un segundito. Te va a llevar a la tienda de Chrome de extensiones. No te van a cobrar nada por bajarlo. Esto es totalmente gratis. Tú ya pagaste tu inscripción de List Perfectly cuando abriste tu cuenta. Esto se hace después que la abriste. Si es que no seguiste los pasos de List Perfectly, repito, List Perfectly lo hace muy fácil. Cuando tú compras List Perfectly, ellos te van manejando o llevando a hacer esto. Si ya lo hiciste con ellos, ya no lo tienes que hacer. Esto solamente si se te borró, si cambiaste de computadora, cambiaste de browser, quieres instalarlo en la computadora de tu ayudante, de tu asistente, de tu hijo, de tu esposo, esto es lo que vas a hacer. Add Chrome, add extension, y ahí vemos que se está bajando. ¿Qué pasó? ¿Vieron que se abrió aquí? Acá, mero arriba, no está haciendo círculo, se abrió la extensión. Así que ahí está. Ya tenemos nuestra extensión. Solo le hacemos login. Te va a pedir tu información. Y ahí está. Ya vemos. Aquí, cuando tengas extensiones ya en tu computadora, en tu browser, te sale aquí, es una pieza como de un rompecabezas. Espero que, a ver si puedo hacer esto más grande. Oh, no. No se hace más grande eso. Solo se hace más grande en la pantalla. Espero que la puedan ver. Aquí estoy haciendo círculo. Es una pieza de rompecabezas. Si le haces clic ahí, te va a salir aquí todas las extensiones. Si tienes más de una, te va a salir todas las extensiones que tengas en tu browser. Y aquí al lado está un thumbtack. Está una tachuelita. Si le haces clic, ¿qué pasa? Ven, se añadeó List Perfectly aquí, tú pudiéndolo ver. Si quitas la tachuelita, todavía tienes el browser, pero para ir a él, tienes que buscarlo. Si haces la tachuelita, ya se queda ahí. Entonces, cuando tú tengas que hacer un cambio, que estés trabajando acá en tus productos, y tú necesitas hacer un cambio, simplemente haces clic aquí. Por ejemplo, cuando les platiqué, ¿se acuerdan? Settings. que queríamos que en nuestros listados se activara la opción de Copy, que significa cuando tú ya copiaste algo a List Perfectly, que cuando estés en tu eBay, salga ahí que ya copiaste ese producto. Lo prendes y cierras. ¿Ves? Tienes acceso más rápido ahí a tu extensión. ¿Se acuerdan cuando empezamos no había bolitas? Bueno, pues ya aparecieron las bolitas. ¿Viste? Entonces, ¿qué pasó? Si no te están saliendo en ninguna de las plataformas, quiere decir que necesitas instalar tu extensión. Así que, es así, miren, ¿ves? Prendimos esa opción, vine aquí a mi extensión rápidamente, le hice settings, y le dije que me saliera la palabra Copy, cuando un producto, yo ya lo hice cross-listing, ya lo crucé. ¿Y ven que sí me salió aquí? Aquí, bueno, este sí lo puedo hacer más grande, miren. ¿Ven que aquí dice la palabra Copy? Así que, listo. Así de fácil es bajar la extensión de List Perfectly. Espero que este video haya sido de ayuda para ustedes. Si tienen preguntas, ya saben, los invito a mis en vivos, porque ahí es donde les contesto todas las preguntas que ustedes tengan. Denle dedito para arriba a este video. Compártanlo para todas aquellas personas que les pueda, ayudar, suscríbanse al canal. Ahora, si estás diciendo, ese video fue bien corto, y no me explicaste eso, dijiste algo de cross-listing, dijiste algo de listados que viven en List Perfectly, ¿por qué no explicas mejor? Bueno, porque ya hice toda una serie de videos explicando con detalle todo lo que tenemos que saber sobre listados y cruzar listados, y dónde viven los listados de List Perfectly. Te invito a que veas esa serie para que te empapes un poquito más de esa información. Muchas gracias por estar aquí, y nos vemos a la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!